Hoy festejamos 211 años de la gesta libertaria de la paz, así con la tea encendida comenzamos este festejo, esta celebración y con nuestro compañero John Guzmán para que nos cuente cuál es el panorama. John, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vania? Buenos días, buenos días amigos en todo el país y evidentemente a los paseños, aquellos que el día de hoy celebramos los que somos, y no paseños, pero estamos orgullosos de estar en esta tierra, ciudad maravilla, ciudad del cielo, que evidentemente es una de las ciudades pujantes de nuestro territorio nacional. 211 años del grito libertario y el día de hoy también vamos a participar de los festejos, no como se quisiera, como los años anteriores, pero sí va a haber actos de celebración. Por ejemplo, te comento, Vania, que a las 8 de la mañana va a empezar la entrega de ofrenda floral en la Plaza Murillo, a las 8 con 15 va a existir una ceremonia interreligiosa, también la isa de la vendera y a las 9 de la mañana va a existir el solemne Tedeum en la Catedral Metropolitana en la sede de gobierno. Así que son actividades donde va a estar en representación del gobierno el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, el gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, y también, por supuesto, el alcalde de la ciudad, el señor Revilla, quien evidentemente va a participar de este tipo de actos, conmemorando estos 211 años, a quienes les decimos también a toda La Paz, felicidades en esta jornada. Claro que sí, querido John. Ahora, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos tenido que adaptarnos a la tecnología? Tomando en cuenta que, por ejemplo, ayer para la sesión de honor en la Asamblea Departamental ha tenido que ser a través de las plataformas virtuales. Por otro lado, también diferentes entregas y actos que se han desarrollado han tenido que ser de esa manera. La presidente Yanine Áñez ha participado y lo que ha generado polémica también ha sido la presencia, o más bien la participación del expresidente Evo Morales. Hay repercusiones. Mira, lo estamos viendo en pantalla, por ejemplo. Sí, hay bastante repercusión con lo que ha sucedido en la tarde del día de ayer, pues con la participación virtual del expresidente Evo Morales, y bueno, han sido críticas que se han dado, no solamente por los medios de comunicación que han recibido las críticas de la ciudadanía, sino las redes sociales, baña, que han explotado, unos obviamente a favor de la participación del expresidente y otros rechazando esa participación por todo lo que ha sucedido entre octubre y noviembre del año pasado. Pero, en fin, así se dan las actividades en torno a la ciudad de La Paz, con un panorama también diferente que te muestro, está todo vacío, cuando en realidad, ya lo decía Richard, hace unos instantes, todo esto era lleno, la gente todavía, algunos festejando, recogiéndose a casita. Saliendo de la verbena. La policía trabajando para, ¿no? Por la verbena. Pero, al final, ahora vemos unas calles totalmente vacías, pero al final se cumplen y se hace homenaje a los 211 años del Grito Libertario, Bania. Así es, estamos celebrando, estamos festejando, porque La Paz se lo merece, a pesar de esta situación tan complicada. Son momentos difíciles, pero es importante este día. 211 años de la gesta libertaria de La Paz, así se encuentra en las calles. No como otros años, no como todos quisiéramos, pero en casa usted también puede rendir su homenaje a esta hermosa ciudad, este bello departamento. Gracias, John Guzmán. Gracias, John Guzmán.